Y estamos ahora con la entrevista en vivo con Jorge Gurrieri y Sebastián Mealla, integrante de la Cámara de Comercio Exterior. Muchísimas gracias por venir. Sé que están trabajando a full con esta nueva edición de la ExpoJuy, esta importante exposición que realizan para mostrar todo el potencial productivo de la provincia. Sí, Omar, la verdad, un gusto, audiencia, de estar nuevamente en esta casa. Por supuesto que estamos muy contentos, muy conformes, porque venimos justamente del predio a full, hay más de 200 personas trabajando, eso nos pone y nos motiva muchísimo. Tenemos todos los estanes ocupados, eso significa que la gente ha respondido. Y esto hay que valorarlo a pesar de la difícil situación económica en la que estamos, que el jujeño haya apostado a estar presente, a participar, para nosotros tiene un valor incalculable. y agradecemos todo este esfuerzo que han hecho para poder estar en la ExpoJuy 2018. Ahí vemos imágenes del armado justamente de cada uno de los stands. Ya están todos ocupados, hay empresas jujeñas, Sebastián. Sí, tenemos muchas empresas jujeñas. Bueno, está Canal 7. Vamos a estar todos los días ahí presentes. Exactamente, justamente hoy estábamos conversando con ustedes sobre la programación que van a tener. La verdad que estamos realmente muy contentos. Como Jorge decía, hace mucho que no nos pasaba que nos falten stands. Generalmente siempre teníamos espacios de sobra y este año está totalmente cubierta. Así que la expectativa es muy grande. Tenemos, bueno, de todos los rubros como todos los años. La apuesta realmente, como decía Jorge, de los empresarios jujeños ha sido muy importante. Así que, bueno, realmente estamos muy contentos. ¿Mañana a qué hora comienza? Mañana se abren las puertas a las 5 de la tarde. Y el día sábado se hace el lanzamiento oficial de la exposición, bueno, con la presencia del gobernador y otras autoridades. Jorge, ¿qué se puede adelantar de lo que la gente va a poder observar en la Expo? Por supuesto, cada uno de los stands, pero también van a tener patio de comidas, diferentes lugares para los chicos, para los grandes. Sí, la verdad que está bien diseñada. Digo yo, tenemos un equipo técnico profesional muy bueno y hay que valorarlo porque hicieron un diseño en donde se puede conjugar todos los sectores, ¿no? Y también, como vos bien decís, hay patio para chicos, para juegos infantiles. También en esta oportunidad tenemos una carpa al ingreso del sector minero, que es muy importante, digamos, que ha tenido una respuesta muy fuerte y eso a nosotros también queremos valorarlo, ¿no? Después todos los sectores, las empresas privadas, Ledesma también está con una apuesta muy fuerte, por nombrar algunos, digamos, ¿no? Pero eso es lo importante. Y con la pregunta, lo que vos decías del patio de comida, tenemos espectáculo a partir del sábado hasta el próximo domingo, desde las 19.30 hasta las 24. Así que, quien vaya a visitar la Expo puede visitarla y luego pasar a la parte, digamos, del sector de comidas y del patio de espectáculo. Yo estoy viendo imágenes y veo el escenario, es fabuloso en cuanto a los artistas. Yo le digo a todos los artistas a los que puedo conversar, van a tener la mejor iluminación, una pantalla LED de fondo, van a tener el mejor sonido para que ellos se puedan lucir realmente y nosotros podamos, quienes visiten, puedan disfrutarlo de la mejor manera posible, ¿no? Además, habrá charlas, habrá seminarios para empresarios principalmente. Realmente, sí, este año tenemos la posibilidad de hacer una reunión de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en la provincia, o sea, nos van a visitar de todas las cámaras de Argentina, o sea, se va a hacer una reunión aquí, así que la presencia va a ser sumamente importante. Es la primera vez, como bien Jorge acá menciona, que se hace este evento aquí. Así que estamos con toda la expectativa, porque la intención no es solamente que visiten la exposición, que se concreten las reuniones y se tomen las decisiones que se tienen que tomar en esta oportunidad, sino también que puedan visitar la provincia, que sean de alguna manera promotores en cada una de sus provincias de lo que puedan ver y visitar aquí en Jujuy. Jorge, algo para llegar sobre este tema. La verdad que estamos conformes, porque la actividad no solo se centra en lo que es la Expo Jujuy, en su stand y en toda la diversidad, y que no voy a contar mucho, porque yo quiero que la visiten, porque eso es lo que pretendemos, por supuesto, y yo digo que hay actividades en infinito por descubrir. Arrancamos el día martes y terminamos el sábado. Ya más lugares y más eventos no podemos hacer, digamos, ya hemos cubierto todas las expectativas. Puedo comentarte así, por el tiempo que tenemos, que hay un foro de turismo en Jujuy, que van a venir operadores de distintos lugares del país. También vamos a tener un día donde va a haber alrededor de 200 cocineros gastronómicos que van a ofrecerle distintos tipos de comida. Otro día tenemos, bueno, como bien decía, la gente que nos visita, y después tenemos, como para coronar todo, la visita de los grandes, como Marcelo Elizondo, el doctor Marcelo Elizondo, va a ser uno de los disertantes. También va a estar Justo, que es un especialista, uno de los mejores especialistas que tiene la Argentina en zona franca. Jujuy tiene dos sanas franca, y él nos va a venir a contar y a explicar cómo tienen que funcionar. A los jujeños nos va a tratar de nutrir, y es una bonita oportunidad para que la gente lo pueda escuchar, ¿no? A través de las redes, o cómo la gente puede conocer todo el programa de actividades para cada día, tanto las disertaciones, cómo están los estanes, como así también los espectáculos musicales que van a presentar cada noche. Tenemos presencia en las redes sociales, bueno, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Tenemos una comisión de jóvenes que está trabajando fuertemente en ese tema, así que ahí pueden consultar, bueno, ya varios han estado consultando también precios de entrada, los días del evento, o sea, también, bueno, de paso aprovecho para compartir que el precio de la entrada va a ser 100 pesos para mayores y 50 pesos para menores. Menores, menores tomamos desde los 6 a los 12, de 5 para abajo no pagan entrada, así que creemos que es un buen precio para que la familia nos visite, ¿no? Sí, sí, aparte de una acotación, el martes, miércoles y jueves pueden participar las escuelas con una maestra y una nota, digamos, de qué escuela provienen, y tienen entrada libre y gratuita. Y los secundarios, también que vengan con la misma modalidad, tienen el 50% del valor de las entradas. Y quiero hacer una acotación más importante también, hemos hablado con gente del gobierno, estamos consiguiendo algunas movilidades para trasladar, sobre todo, de lugares muy alejados y chicos de escuela, del interior, ya tenemos, creo que la confirmación de algo cerca a la Quiaca, para trasladar a los chicos y puedan venir gratuitamente y participar de la expo. Así que, bueno, tratamos siempre que esto llegue para todo el mundo y todo el mundo tenga la posibilidad de asistir, ¿no? Esperemos que todos los jujeños que están viendo Canal 7 ahora, del interior, principalmente, se acerquen cualquier día para observar la expo y para también formar parte, ¿no?, de todo lo que ofrece Jujuy en lo que es producción, turismo, cultura, todo junto en un solo evento. Sí, la verdad que definitivamente estamos muy conformes, muy felices, nos dan muchas ganas de trabajar así, porque uno pone todo el empeño, esto, esto, tampoco, no es un trabajo un día para el otro, hace un año y medio que venimos diagramando, programando, sí, sí, bueno, ustedes son testigos, digamos, ¿no? Y bueno, yo también digo que ese esfuerzo que hemos puesto a la luz, hay respuesta, y esta empresa también está, va a tener una presencia muy fuerte, de la cual estamos infinitamente agradecidos que hayan participado y que participen, porque esa es la forma que se puede construir un Jujuy mejor, entre todo, junto, hacer una expo Jujuy 2018 que sea una de las mejores, ¿no? También tendremos sorpresas con la transmisión de Canal 7 para que la gente vaya, principalmente. Ah, qué bueno, bueno, vamos a esperar la sorpresa. Yo, bueno, quisiera reforzar un poco también lo que dice Jorge, o sea, este evento es la conjunción del sector público y sector privado, es un espacio en donde se puede ver eso justamente, ¿no? Porque realmente sale del esfuerzo conjunto de todos los sectores. Si no se hiciera de esa forma, la expo no se haría. Bueno, muchísimas gracias por la visita, nos vamos a estar viendo todos los días de la expo, porque los vamos a acompañar en este evento tan importante que año a año sigue creciendo, ¿no? Para mostrar todo el potencial jujeño, está de más decir, en la Ciudad Cultural, desde mañana hasta el próximo domingo. Ese domingo vamos a Corona la Reina y ya damos por financiado la expo Jujuy 2018. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias Omar, muy amable, ¿no? Muchas gracias Omar. Bien, la palabra de los integrantes de la Cámara de Comercio Exterior, que ya invitan a todos los jujeños desde mañana para participar de la expo Jujuy.